Es la flor de Caracayú, yo la quería con amor bueno, para su cariño nos reaccionó. Y no subo, maquia de fielo, que la maldad le arrojó. Y no subo, maquia de fielo, que la maldad le arrojó, que la maldad le arrojó, que la maldad le arrojó. Y no subo, maquia de fielo, que la maldad le arrojó, que la maldad le arrojó, que la maldad le arrojó.